Una sonrisa, para mí es Cudental. Me han devuelto una seguridad que tenía perdida. Sair por la vida con una sonrisa, no sé, hace que la gente te devuelva otra sonrisa. Todo se gana con una sonrisa, todo. El mejor balance que podemos hacer desde Cudental es la satisfacción de veros sonreír. Para nosotros el 2016 ha sido un año de crecimiento profesional y personal. Hemos hecho realidad nuestro centro de enseñanza, donde impartimos cursos. Los doctores de la Torre fueron portada de la revista El Dentista. Celebramos el 85 cumpleaños del fundador de la clínica, el doctor Eduardo de la Torre. Asistimos a la boda de nuestro compañero, el doctor Alberto Carrillo. Vivimos reacciones de pacientes imposibles de olvidar. Porque sois la causa y la consecuencia de Cudental, nuestra familia y cada año somos más. Más rostros felices y más sonrisas valientes que han decidido dar un paso adelante. Desde Cudental los deseamos feliz 2017.